El hospital ha incorporado una nueva tecnología, un sistema de cartografía con reconstrucción tridimensional que permite navegar con un catéter dentro del corazón. Podemos llegar a través de un catéter, que es un cable de plástico y titanio, a los sitios internos del corazón donde aplicar calor o radiofrecuencia para eliminar los focos que generan las arritmias. Este tipo de tecnología es de última generación, es el único en su tipo en la medicina pública, es el único hospital público que tiene esta tecnología y solamente hay tres equipos de esto en el país en este momento. Este dispositivo, a pesar de ser de última tecnología, depende del trabajo de todo un equipo, que es la sección de electrofisiología, por lo tanto podemos abordar todas las complejidades de las arritmias cardíacas en este momento.